Sojito New System Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Aura de mi amor Aura de mi vida En mi corazón Te llevo noche y día Aura de mi amor Aura de mi vida En mi corazón Te llevo noche y día Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Baila la cumbia brava Aura de mi amor Aura de mi vida En mi corazón Te llevo noche y día Aura de mi amor Aura de mi vida En mi corazón Te llevo noche y día Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Eres tú la flor del jardín de mi vida El ángel de amor que me vela y me guía Baila la sabrosa Arriba reyate Y tu cariño estereofórico Para mí Baila la sabrisa El ángel de amor